Saludos amigos, ¿cómo están? Nosotros empezando una nueva semana desde su programa diario La Otra Virada. Este programa que se difunde por srradio.com.es en su señal intercontinental para todo el mundo, incluidos por supuesto nuestros hermanos migrantes que siempre nos siguen, que siempre están con nosotros, que nos envían saludos, un gran abrazo para ellos que son una fuerza económica vital para el país. Las remesas son fundamentales para el país, como todos sabemos. Y por supuesto un aplauso siempre a su heroísmo cotidiano. Recuerden que estamos conectados con Radio Planeta 106.1 FM para difundir esta señal a nivel nacional y a nivel mundial. Esta noche tenemos como invitada a la doctora Lorena Herrera Vinelli. Con ella vamos a hablar de un tema que es bastante importante, bastante trascendente para el presente y el futuro del Ecuador. Yo diría que incluso más para el futuro que para el presente, porque se trata del tema, de un tema que Lorena Herrera Vinelli ha escrito, y ya vamos a hablar de eso, su libro A la sombra del dragón, interdependencia asimétrica de China con Ecuador y Costa Rica. Con estos ejemplos ella nos quiere ilustrar sobre cuál es el efecto de esa relación, por ejemplo, de Ecuador con China, el efecto económico, el efecto político, el efecto geopolítico, etcétera. Lorena Herrera Vinelli es doctora en estudios internacionales, magíster en relaciones internacionales, convención, seguridad y derechos humanos y diplomado superior en relaciones internacionales por la Flaxo Ecuador. Actualmente es coordinadora de la maestría de relaciones internacionales y diplomacia, convención en política exterior en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y AIN en la Ecuador. Su reciente libro A la sombra del dragón, interdependencia asimétrica de China con Ecuador y Costa Rica, fue publicado con doble sello editorial por la editorial de Flaxo Ecuador y la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con experiencia de investigación y docencia en política exterior, integración latinoamericana, comercio exterior, organismos internacionales, economía política internacional y estudios sino latinoamericanos entre los principales. Entonces, le damos el saludo. Buenas noches, Lorena. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, Rubén Darío, por el espacio. También un agradecimiento especial a SR Radio, a todos nuestros compatriotas que, como tú mencionabas, nos están escuchando a nivel mundial. Un saludo especial también a la comunidad migrante ecuatoriana. Y bueno, estoy muy contenta de poder conversar con ustedes sobre la presentación de esta obra y, por supuesto, estaré atenta más bien a tus preguntas, comentarios. Quisiera también mostrarles, bueno, este es del libro. En este momento se encuentra de alguna manera ya... No sé si me escuchan. Sí, 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 Lorena. Adelante, adelante, por favor. Decía que se encuentra ya los ejemplares físicos en la librería de Flaxo Ecuador. Ustedes lo pueden encontrar justamente en la pradera de Diego de Almagro, en el subsuelo 1. También se encuentra todavía disponible de manera digital en la biblioteca digital de Flaxo Ecuador. Y, por supuesto, también existe material de consulta en la universidad a la cual yo represento, que es el Instituto de Altos Estudios Nacionales, ya en la Universidad de Posgrado del Estado Ecuatoriano. Excelente, Lore. Vamos a empezar con un tema que tú planteas y que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, incluido yo, por supuesto, se nos pasa por alto. Tú lo has estudiado, lo has profundizado y me parece vital y me parece trascendente este punto. La relación China-Ecuador, también China-Costa Rica, pero vamos a ceñirnos un poco más a Ecuador, claro. La relación China-Ecuador no solo es comercial, no solo es económica, sino que también es geopolítica. Y esa relación geopolítica tiene que ver con la economía, tiene que ver con la exportación, tiene que ver con la importación. Entonces, ¿cuál es el planteamiento esencial de esa relación geopolítica que tiene que ver con lo económico, Lore? Bueno, antes de responder la pregunta quisiera contextualizar un poco cuál es de alguna manera el rol de China, por supuesto, en América Latina y el Caribe, y luego vamos a profundizar específicamente en el estudio de caso que es de interés para todos, que es el caso ecuatoriano. Bueno, China aparece en la escena internacional como ya un actor, por así decirlo, con fuerza, con proyección, por supuesto, desde la consolidación de la República Popular China en 1949. Ahí quisiera yo hacer una pequeña precisión, que muchos piensan inmediatamente en la relación América Latina-China o un país específico, en este caso Ecuador-China, como que fuera algo reciente, como que fuera una relación que se hace o se consolida a inicios del siglo XXI, y no es así. Entonces, hay algunas etapas de la relación sino-latinoamericana que, como digo, se gestan en este momento, y en este contexto, por así decirlo, histórico de la consolidación de China como República Popular, uno de sus principales objetivos en ese sentido consistía en mitigar la influencia que Taiwán había logrado a nivel político y a nivel económico con muchos países latinoamericanos. Entonces, por así decirlo, si pensamos en una agenda, una prioridad de los intereses de China con la región en ese momento, era el que acabo de manifestar. Y, por supuesto, no puede quedar sin esbozarse lo que se conoce como los cinco principios de coexistencia pacífica. ¿Qué son estos? Básicamente principios, valores de política exterior, que no solamente China, sino también, por ejemplo, países periféricos o en vías de desarrollo, o en términos de Wallerstein, sí, más bien países que se encontraban, sí, en la periferia del mundo que todavía no lograban ni siquiera niveles de semi-industrialización consolidados, proponen, en este sentido, son la no intervención en asuntos internos, por ejemplo, la relación siempre se consolida en términos ganar-ganar, y sobre todo el respeto por la soberanía de los estados. Ustedes verán que este principio o estos valores siguen más vigentes que nunca ahora en el discurso de Xi Jinping para el mundo. China no interviene en temas de asuntos domésticos y China respeta la soberanía. Entonces, es importante entender esto, sí, por supuesto, porque es como el primer cimiento, la primera plataforma en la que se gestan las relaciones. Luego yo quisiera hablar de un segundo momento que tiene relación con el mandato o la proyección que, por así decirlo, China se propone a nivel internacional, que fue el modelo Open Doors Policy, fue un modelo en 1978, en donde por primera vez se proyecta en la arena internacional como una posible economía que va a crecer en términos de su PIB alrededor del 8, el 9, inclusive en algunos años, Rubén Darío, el 10% anual. Entonces, esta proyección de China hacia el mundo, es decir, se expande, se abre internacionalmente, explica de alguna manera lo consolidado por China ya justamente a inicios del siglo XXI y ahí quisiera precisar el ingreso de China a la OMC en el año 2001, que por cierto en la obra hay un recuento histórico muy importante, un recuento en términos metodológicos, fue análisis documental muy exhaustivo que se hizo de diversas fuentes históricas, teóricas, conceptuales y por supuesto documentales para precisar que el apoyo de China al OMC se da con el apoyo a su vez de 18 países latinoamericanos, entre los cuales participaron, por ejemplo, Ecuador y Costa Rica. Entonces, ahí podemos ver ya que la relación político-diplomática, inclusive económica, de estos países con China era importante y pesa en arena internacional. Y hay un dato muy importante, que justamente antes del ingreso de China al OMC y después del ingreso de China al OMC es justamente en donde se puede observar su mayor proyección en términos económicos. ¿Por qué? Porque China pasa, por así decirlo, de exportar o de tener una relación bilateral comercial con América Latina de al menos 5.267 millones de dólares en el año 2001, por así decirlo, por tener una idea, al año 2015 es donde termina el corte temporal de mi obra, que llega a casi 74 mil millones de dólares. Entonces, en la relación bilateral a nivel comercial es importante. Esto explica por qué la mayoría de países empiezan a posicionar ya en su balanza comercial a China como el segundo socio importador, inclusive en algunos casos desplazando a Estados Unidos, como ha sido observado de manera empírica en el caso de Brasil, por ejemplo, que es un país importante, es una economía que pesa a nivel latinoamericano y también esto ha ocurrido con el caso de Chile. Recordemos que los únicos tres países que tienen un TLC con China en América Latina son Chile, Perú y por supuesto Costa Rica, que firmaría un TLC ya en el año 2010. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque justamente se consolida como un actor de peso a nivel político, pero también a nivel económico. Y esto justamente tiene una proyección, ¿no es cierto?, un peso a nivel global, a nivel de las reconfiguraciones del orden mundial, ¿no es cierto?, en términos de poder. Y es donde muchos especialistas empiezan a hablar de la famosa lucha por la hegemonía entre China y entre Estados Unidos. ¿Quién gobierna? ¿Quién, por ejemplo, coloca las reglas del sistema multilateral del comercio? ¿Es China o es Estados Unidos? ¿O quién gana más proyección en términos del peso económico? ¿Es China o es Estados Unidos? ¿O cuál es el actor en términos de financiamiento que más pesa? Entonces, ahí hay una clara, ¿no es cierto?, un claro ejemplo que se coloca dentro de esta primera aproximación, Rubén Darío, que me parece importantísimo poder recapitular, que se encuentra, como digo, muy sistematizado en la obra y que espero que todos puedan leer. Ahora sí, en relación al caso ecuatoriano, ¿por qué era importante hacer de alguna manera o plantear este escenario analítico? Porque es ahí donde el Ecuador entra como un actor también importante, recordemos que ya son 42, van a ser 43 años, Rubén Darío, de relaciones político-diplomáticas entre China y Ecuador. Es decir, es una relación que se teje, ¿no es cierto?, a nivel político. Pero como yo lo dije, en este primer momento de China, China hizo su parte y, por supuesto, también tejió esa relación en términos económicos. De hecho, uno de los mayores cuestionamientos dentro de mi obra, Rubén Darío, era ¿cuál es la agenda con la que China entra o se proyecta con los países? ¿Primero es la agenda política o es la agenda económica? Y resulta que cuando hago toda la sistematización de data, justamente se demuestra que en los casos de Ecuador y Costa Rica, perdón, la puerta de entrada para el relacionamiento bilateral, justamente fue el comercio. El comercio bilateral para China es fundamental, es la plataforma con la cual viene lo siguiente. ¿Y por qué digo esto en el caso ecuatoriano? Porque el primer contrato que se gesta a nivel bilateral con China es el acuerdo que se conoce como SEBANA en el año de 1973. Esto es previo al establecimiento de las relaciones político-diplomáticas que se consolidaron en 1980. Y luego de eso tenemos... Lo que quisiera, antes de entrar a lo de Ecuador, me parece que aquí hay una pregunta bastante importante, que mucha gente se la hace y que me acaban de hacerla también por WhatsApp. Me dicen que, por favor, tú definas, ¿qué es China? ¿Un comunismo capitalista? ¿Un capitalismo comunista? Porque mucha gente no entiende cómo es que China, llamándose país, llamándose un Estado comunista, tiene esa apertura comercial, tiene esa apertura económica, ese crecimiento tan impactante como es el que tú nos dices 10% anual. ¿Cómo se entiende eso? Es decir, ¿cómo es posible mezclar un sistema políticamente autoritario, férreamente cerrado, con un sistema económico aparentemente muy abierto? ¿Cómo nos explicamos eso? Deng Xiaoping, como yo lo dije en su segundo momento, pues es uno de los líderes totalmente, o sea, es básicamente quien tomó la aposta de Mao Zedong. Y el Partido Comunista China reconoce a Xi Jinping como el tercer gran líder de China, porque lo que ha hecho Xi Jinping en términos de la economía, en términos de la proyección geopolítica de China al mundo, en términos justamente de este posicionamiento global, es importante y pesa. Ahora, respondiendo un poco las dos inquietudes que se han planteado hasta el momento, lo que yo podría decir es que en los años 90, en la década de los años 90, se gesta un proceso de transformación muy importante de China. China pasa justamente todo este proceso de industrialización interna, de transformaciones, inclusive a nivel normativo, a nivel institucional y demás, pero siempre basado en los valores que yo mencionaba y que son valores que tienen que ver mucho con este tema de el respeto por la soberanía, la no intervención en asuntos internos y sobre todo estas relaciones de alguna manera que se plantean de cooperación, de cooperación entre iguales. Entonces China dice, no importa, por así decirlo, vamos a hacer una economía de mercado, eso es lo que China logra en la década de los años 90, entonces es una economía socialista, pero una economía que se proyecta, por así decirlo, con los valores, los principios del Partido Comunista, que sigue a rajatabla lo que Xi Jinping y el gabinete sostiene, sin embargo, internacionalmente China se plantea prácticamente como un capitalismo global. ¿Por qué? Porque estamos frente a un escenario en el cual desde el año 2001, por primera vez en la historia, el Partido Comunista China le da la autorización a las empresas transnacionales para que puedan operar y esto se conoce como el Going Out Strategy, se conoce como la internacionalización de Renminbi y hay otros autores que determinan justamente Langteng, por ejemplo, determina esto como commercial diplomacy, la diplomacia del comercio. Entonces, ¿cómo a través de las inversiones, las finanzas transnacionales y el comercio, China empieza a operar y a posicionarse no solamente como la única China, sino sus empresas a nivel internacional se posicionan de esta manera? Miremos lo que ahora ha hecho Huawei y ZTE en América Latina. Tienen casi, del año 2013, donde posicionaban un 9.3% de crecimiento y participación, han llegado casi al 40, 50, en algunos países al 60% de participación en lo que es el ámbito de las nuevas tecnologías o lo que se conoce como las nuevas TICs. Entonces, eso es lo que yo podría plantear Rubén Darío y respondiendo, con eso finalizo nada más la parte del caso ecuatoriano que me parece muy importante determinar esto. Quisiera retomar un elemento fundamental que no lo tiene ningún otro país y que son las comisiones mixtas ecuatorianas chinas. Miren cómo después del relacionamiento político-diplomático en 1980, en 1984, Ecuador, un país pequeño, le propone en ese momento a China entablar este mecanismo técnico de diálogo bilateral y donde se asientan, por así decirlo, los intereses de ambos actores. Este espacio es importante y es fundamental porque justamente en la obra posiciono algo. Los países pequeños sí tienen capacidad de agencia. No quiere decir que porque seamos países pequeños no tengamos poder de negociación, no podamos, por ejemplo, tener un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como lo obtuvo Costa Rica o negociar un tipo de agenda que sea favorable para los intereses. No quiero decir que esta es la salvedad y que con las comisiones mixtas ecuatorianas chinas se ha resuelto todos los desafíos de la agenda bilateral, pero sigue siendo hasta el día de hoy un mecanismo totalmente importante en donde se fomenta el diálogo político y donde se direccionan los intereses y las necesidades de ambos actores. Hasta ahí quisiera llegar, por supuesto, para también no tomar sola la palabra y conversar con la audiencia si es que habrían más preguntas y contigo también, por supuesto. Claro, por supuesto. Muchas gracias. A ver, un tema importantísimo de tu libro es que tú revelas cómo la influencia china derivada de su poderío económico incide en el ámbito de las votaciones de Ecuador y Costa Rica en la Asamblea General de Naciones Unidas. Un punto que yo creo que muy poca gente se puede percatar, poca gente que no, no, ni siquiera se puede imaginar que esta, que las votaciones de las Naciones Unidas tengan relación con esta, con esta particular manera de interactuar entre China y Ecuador y Costa Rica. Tú sistematizas y estudias mil 30 resoluciones votadas a lo largo de 15 periodos ordinarios de sesiones entre 2001 y 2015, donde revelas que las posturas que adoptan Ecuador y Costa Rica se alinean con las tomas de oposición de China. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental para que tú nos ayudes a profundizar y luego para hablar de cómo es negociar con un gigante, con un gigante tan poderoso que si bien aparentemente son relaciones solo comerciales, también son geopolíticas. Sí, muchas gracias Rubén Darío por tu excelente pregunta y consulta. Efectivamente nos encontramos frente a la segunda economía global. Recordemos que China se consolida como la segunda economía global justamente ya en el año 2014. Efectivamente, uno de los, de los, de las variables de análisis, hablándolo, bueno, metodológicamente para el público en general, quien no está tan familiarizado con estos términos. Lo que yo hice fue analizar una de las variables menos estudiadas en el ámbito de las relaciones internacionales que se denomina convergencia en política exterior. Y esto me pareció fundamental explicarlo porque en un primer momento lo que intentaba descifrar era si efectivamente los resultados de las votaciones a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, del organismo más importante a nivel multilateral del mundo como es la ONU, tenía o no un peso efectivo sobre la forma de decidir la política internacional. Entonces este era un elemento que, pues con el cual tuve muchos desafíos en la obra y efectivamente tuve que analizar mil treinta resoluciones de Naciones Unidas, obviamente en el corte temporal que yo propongo, dos mil uno, dos mil quince, para poder llegar primero a determinar si efectivamente esa, por así decirlo, esa hipótesis que yo me planteaba era falsa o no, o era verdadera. Y de otro lado también llegar a entender y a complejizar más la convergencia en política exterior. ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente analizo la convergencia de posiciones en las votaciones. Sí, recordemos que en Naciones Unidas los países votan resoluciones, que esto tiene un peso fundamental en términos de la política internacional y que tienen tres opciones, votar sí, no, abstenerse y también hay muchos países que se ausentan. Eso para las personas que no estén, por así decirlo, familiarizadas con qué es lo que ocurre en la Asamblea General. ¿Por qué la Asamblea General de Naciones Unidas, Rubén Darío? Porque es la instancia multilateral más importante de toma de decisiones de los países internacionalmente. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso de Ecuador y en el caso de China, que es justamente el interés de nuestra audiencia esta noche? De estas mil treinta resoluciones, lo que yo encontré fueron resoluciones, tres, once resoluciones, en las que en quince años el Ecuador había votado no igual que China. Entonces me llamaba muchísimo la atención entender sobre qué versaban ese tipo de resoluciones. Y al analizarlas me encontré con la no grata experiencia de que nuestro país había votado no en resoluciones en las que China votó no en la agenda de derechos humanos. Pero ¿qué tipo de resoluciones eran? Y ahí yo quisiera explicar un poco. Estas resoluciones, lo que buscaba de alguna manera la ONU, lo que buscaba la ONU a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, era sancionar a regímenes autoritarios, regímenes autoritarios, repito, como Irán, Myanmar, estaba también Siria e Irán, ¿sí? En relación a violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Cuando nos encontramos con este tipo de resoluciones estamos condenando, por así decirlo, tipos de prácticas y tipos de actos cometidos, por supuesto, por actores políticos. ¿Qué tipo de prácticas? ¿Qué tipo de hechos? Por ejemplo, violaciones a mujeres, tortura, ejecuciones extrajudiciales, solamente por mencionar tres de las que están en las resoluciones. Es muy duro leer esto, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que han perdido su vida, ¿sí? Por ejemplo, siendo torturada en una plaza en Corea del Norte por el régimen de Kim Jong-un. Entonces, lo que se esperaba del Ecuador era que un país que es fiel a sus principios de política exterior, en este caso, fiel a la defensa de los derechos humanos, porque es el país pequeño latinoamericano que junto con Costa Rica, más regímenes de derechos humanos se ha adherido, el Ecuador, prácticamente ha firmado, ha suscrito y ha ratificado casi la totalidad de este tipo de instrumentos internacionales. Entonces, lo que se esperaba de Ecuador era que Ecuador, por supuesto, apoye lo que en su momento proponía, ¿no es cierto?, la instancia de la Asamblea General y que vote a favor, a favor de condenar ese tipo de prácticas. Lo que hizo el Ecuador es totalmente lo contrario. El Ecuador vota, liderado, ¿cómo se demuestra esto? Tienen que leer la obra, China lidera justamente el grupo de países que votan no. ¿Por qué? ¿Por qué digo lidera? Porque China es la segunda economía global. Entonces, es imposible pensar que quien lidera el bloque de países, en este caso China, teniendo todo el potencial económico, el potencial geopolítico, el potencial a nivel militar, el potencial a nivel de negociación, todas las capacidades las tiene a China. Entonces, es bastante complicado decir, no, en realidad estos países no estaban siguiendo a China. Porque cuando vemos quiénes siguieron a China, por ejemplo, encontramos a países como Argentina, ¿no es cierto?, en la era del kirchnerismo. Encontramos a países como Ecuador, en el ex gobierno del expresidente Rafael Correa. Entonces, hay alguna manera, y esto es un tema muy importante, Rubén Darío, que quiero decir, no pude culminar en la obra. Más bien, yo dejo abierta una agenda futura de investigación para quien estudia relaciones internacionales y esté interesado en esta importancia también de mirar la variable ideológica. El peso de la ideología sobre las decisiones en política exterior. ¿Hasta dónde llegué yo a la obra? ¿A qué China resulta que en 15 años, pensemos en estos 15 años de análisis? Es el país que más financiamiento le otorga a Ecuador. Ecuador es el país pequeño latinoamericano en recibir y captar las mayores inversiones transnacionales de China en su territorio. Por supuesto, tiene una deuda internacional creciente con la China, que hasta el momento podemos hablar de 18.4 billones de dólares en materia de financiamiento. Estamos sumamente endeudados con la China y en esa época estábamos, por supuesto, menos que ahora, pero sigue subiendo. Es creciente esta relación. ¿Por qué? Porque el Ecuador depende. El Ecuador es una economía primero dolarizada, dependiente y con grandes problemas a nivel interno en términos de déficit fiscal, déficit comercial y también algunos otros temas relacionados, que podríamos quedarnos conversando toda la noche, pero que no se incluyen dentro de la obra. Simplemente yo quiero mencionar eso. Entonces, Ecuador sigue, por así decirlo, los pasos de China y termina votando o no. ¿Cuál es el resultado, Robén Darío? Que el Ecuador vota internacionalmente en contra de sus propios principios. ¿Por qué hace esto? Por el peso político y económico que China representa en ese momento para el Ecuador. Lo cual es terrible porque sabiendo que China tiene un sistema autoritario, un sistema también que no respeta los derechos humanos. Es absurdo que Ecuador, en cuya constitución está garantista, cuya constitución es tan garantista y se basa mucho en los derechos humanos, en los derechos de los animales, en los derechos de la tierra, en los derechos de... En fin, muchos, muchos derechos. Es una tremenda contradicción de Ecuador. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Recibimos a Diana Marich, que nos pregunta, buenas noches, en su obra consta la apertura que China da a sus ciudadanos para invertir en otros países. Les presta el capital, le asigna una cantidad de personal chino que debe tener en su empresa, y alguien desde allá controla su crecimiento y, obviamente, el dinero regresa a China con sus réditos. Hola, Diana. Buenas noches. Muchas gracias, Diana, por tu pregunta. Bueno, en realidad, sí, más bien ahí quisiera hacer una precisión. No es tanto a los ciudadanos, sino son a las empresas transnacionales. Esto se denominó la estrategia Go Down Strategy del año 2001. Entonces, con este permiso que tenían las empresas para poder operar internacionalmente, es que las mismas salen, se despliegan en diversos países y regiones a nivel del mundo, y vemos que el caso latinoamericano fue totalmente importante, porque nunca antes vimos tantas empresas chinas operando en nuestros territorios como lo habíamos visto en esos años. Solamente por poner un número, hasta ese momento, en Ecuador operaban casi 120 empresas. ¿Cuáles son los sectores de la inversión china en América Latina? Y no se diferencia para nada con el caso ecuatoriano. Es muy similar. Los principales sectores son la minería, la infraestructura, por ejemplo, y, por supuesto, el sector de hidrocarburos. Es fundamental para China. ¿Por qué? Porque China está en este proceso que ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, que se dio de manera muy sistemática a inicios del siglo XXI, el boom de los commodities. Y América Latina sobrevivió o pudo, de alguna manera, pues, enfrentar todas las crisis sistémicas, estructurales que tuvo la región en diversos periodos. Pensemos también en la crisis del boom del año 2008. Todos esos, todos esos elementos se pudieron contrastar por, de alguna manera, la gran demanda que China tenía de los commodities latinoamericanos y América Latina y el Caribe. Y, por supuesto, Ecuador encontró en China un mercado para poder nuevamente diversificar sus relaciones comerciales y también, por supuesto, relacionarse con nuevos actores de importancia y trascendencia geopolítica a nivel internacional como China. Es también un tema que me parece, a propósito de la pregunta de Diana, un tema que también es importante reflexionar y que sería, pues, también motivo de otros estudios sería, ¿cuál es el impacto, por ejemplo, en términos medioambientales que tienen esas empresas que están operando? ¿Están o no están respetando los estándares ambientales? ¿Estamos más bien logrando, como latinoamericanos y también como ecuatorianos, que vengan a nuestros países inversiones más amigables, más sostenibles con el medioambiente, cumpliendo los lineamientos de la Agenda 2030 para el desarrollo? ¿O más bien estamos haciendo todo lo contrario, lo que Maristeles Bampa denominaba una total reprimarización de las economías latinoamericanas? ¿Por qué? Porque a propósito de China seguimos anclados, de alguna manera, en un mismo modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo está, a su vez, anclado en la exportación de productos primarios con un bajísimo valor agregado. Es decir, los réditos, efectivamente, Diana, no se quedan al 100% en nuestros países. Los réditos o los beneficios mayores, por supuesto, los tiene China en su país porque tiene que regresar, por supuesto, un capital de esas inversiones transnacionales, un retorno del capital, un retorno de la inversión. Y ahí lo que habría que hacer bien es mirar cómo han sido establecidos los contratos. Esto no es un tema que se hace, o sea, no es que el Ecuador dice, quiero que operen 120 empresas y listo. No. Hay contratos que se firman de manera, por así decirlo, Estado, empresa privada. Los contratos habría que auditarlos. La Contraloría General del Estado ha estado en ese proceso. Coca-Cola Sinclair es uno de los grandes contratos, es uno. Esos contratos que han sido auditados y nosotros ya sabemos cuáles son, de alguna manera, los resultados. Pues hay glosas, hay pérdidas para el Estado ecuatoriano y también, eventualmente, podría pasar algo catastrófico en términos medioambientales si es que el río Napo efectivamente llega a tener un redireccionamiento de su caudal natural a propósito justamente de la infraestructura. Entonces, estos temas yo no los incluyo dentro de la obra, simplemente son parte en este momento del debate a propósito de la pregunta de Diana. Y pues las inversiones son importantes. Todos los países latinoamericanos y todos los países que se relacionan con China esperan una retribución de esa relación en términos de las inversiones. Pero ahí justamente es mi cuestionamiento. ¿Qué tipo de inversiones estamos aceptando en América Latina y el Caribe? Y eso a la larga, en este momento, nos puede salvar, nos puede salvar de, no sé, de un déficit fiscal o de un grave problema presupuestario a nivel interno. Pero en el largo plazo, si lo vemos, simplemente analizamos la agenda medioambiental, esto va a tener más costos que beneficios. Otro tema también importante es que está pasando con los pueblos ancestrales en donde están operando esas empresas transnacionales. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, los Sagaeri y las Taromenani en Ecuador son un claro ejemplo de la casi desaparición de pueblos ancestrales constitucionalmente reconocidos a propósito de la intervención de las transnacionales. No solo chinas, ojo, canadienses, estadounidenses y, por supuesto, de economías más, pues así decirlo, industriales. A propósito de este tema, Lore, Estados Unidos, que es el primer socio comercial nuestro, por ejemplo, ¿qué hace frente a todo lo que nos relatas? ¿Se cruza de brazos? ¿Se preocupa? ¿Está tomando algunas acciones? ¿Sí? ¿No? ¿Le niega a Ecuador la posibilidad de un TLC? ¿Le dice que lo que pasa es que Ecuador no se acerca más a los empresarios norteamericanos? ¿Qué está pasando mientras Ecuador se interrelaciona mucho más con China? ¿Qué pasa con Estados Unidos, que se supone es el primer socio comercial de nuestro país y de muchos otros latinoamericanos? Bueno, Estados Unidos, por supuesto, si nosotros vemos, solo podríamos analizar empíricamente los últimos documentos sobre la estrategia de seguridad de Estados Unidos en el gobierno de Obama, en el gobierno de Donald Trump y en el actual gobierno de Joe Biden, lo que vemos es que Estados Unidos concibe a China como una gran amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y, por supuesto, para el crecimiento, la influencia que Estados Unidos podría lograr en la región. Por supuesto, Estados Unidos perdió su espacio. ¿Qué es lo que ocurrió? Que, sobre todo, no digo que ese es el único escenario que explica, pero una de las razones que podría ayudar a reflexionar por qué China ocupó el espacio perdido por Estados Unidos se radica en, por supuesto, la guerra contra el terrorismo en el año 2001. Estados Unidos lo que hace es darle una fuerza muy importante a su doctrina de seguridad nacional. La lucha contra el terrorismo es el principal tema para la agenda de Estados Unidos a nivel internacional y entonces se preocupa tanto por el terrorismo transnacional que efectivamente China aprovecha ese momento de coincidentemente ingresa a la OMC, ocurre lo que ya mencioné, crece en términos de su PIB, crece en términos comerciales y se posiciona como el gran socio de América Latina y el Caribe, se posiciona como el gran financista, como el gran inversor. Entonces, Estados Unidos, por supuesto, que ha tenido, por así decirlo, reacciones, digo, una agenda bastante menos, menos afianzada con América Latina y, por supuesto, es del caso ecuatoriano, evidentemente. Recordemos que en el gobierno de Correa era el interés del Ecuador, el interés del Ecuador era no mantener una agenda bilateral con Estados Unidos. En el gobierno de Lenín Moreno, pues, sería bastante complicado decir esto ocurrió, más bien ahí la política exterior del Ecuador se debilitó, se debilitó, porque no había una agenda, una proyección de lo que queríamos, de lo que esperábamos a nivel internacional, a nivel regional, a nivel multilateral, no había claridad y eso hay que decirlo con todo el respeto para las autoridades de ese momento y ahora en el gobierno del actual presidente Lazo vemos una agenda de política exterior que dentro de la parte comercial se está planteando la negociación de tratados de libre comercio. Entonces, uno de los, por supuesto, como tú bien has dicho, Rubén Darío, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino de exportaciones, en este caso ecuatorianas. Necesitamos ese mercado, sí, crecemos, tenemos inclusive en algunos años, en algunos periodos, tenemos superávit comercial, no déficit, y esto es importante marcarlo, pero ahí también yo quiero hacer una precisión. Un TLC no es la única receta para regular las relaciones comerciales con un país. Por muchos años, Ecuador tuvo una agenda comercial con Estados Unidos basado en los famosos ATPDAs, recordemos, y entonces nosotros ayudábamos de Estados Unidos a pelear contra el terrorismo, instauramos la base de Manta en Ecuador, apoyábamos esa doctrina de seguridad nacional y teníamos recompensas. ¿Cuál era la recompensa? Que la mayoría de productos ecuatorianos podían ingresar al mercado norteamericano con cero arancel. Ahora el escenario es más complejo. Yo creo que no podemos dar por hecho de que ya no hay TLC o que ya no se van a regular las relaciones de ninguna manera o con algún otro instrumento. Creo que lo que sí se necesita, y siempre insisto en clases con mis estudiantes e insisto en foros, se necesita una cartera técnica de comercio exterior, no política. La cartera de comercio exterior debe ser técnica, las negociaciones son técnicas, se debe saber de negociación bilateral, negociación internacional, se debe entender justamente cuál es la trascendencia y la importancia de ese proceso. ¿Por qué la negociación? Ahí es donde se juega básicamente las reglas del juego. No es ya en la firma del acuerdo. La firma del acuerdo básicamente es de alto nivel, los países vienen, suscriben y listo. Pero lo más importante de una negociación bilateral, Rubén Darío y a la audiencia que está presente, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que son el proceso de las negociaciones. Y estas negociaciones se tienen que ver, se tienen que realizar mirando dos escenarios. Primero, ¿cuáles son los sectores vulnerables a nivel ecuatoriano y cuáles son los sectores sensibles? Los sectores sensibles de la economía son los que no se pueden abrir a un TLC, porque un TLC implica un nivel de desgrabación arancelaria altísimo. Por eso digo yo, para una economía pequeña, dolarizada, dependiente, que exporta productos primarios, todavía café, cacao, lo mismo que exportábamos hace 40, 50, 60 años. Entonces, no nos podemos dar el lujo de abrirnos al mundo con solamente TLCs. Deben también regularse las relaciones comerciales bilaterales a través de las normas de la Organización Mundial del Comercio, de las reglas de las cuales somos parte desde la década de los años 90, y se tiene que plantear una agenda viable a nivel comercial. ¿Qué es lo importante? ¿Qué productos son estratégicos? ¿Qué sectores no se pueden abrir a la economía? ¿Cómo apoyar a la empresa privada? ¿Cómo apoyar a la pequeña y mediana industria ecuatoriana para que no se vea afectada por la implementación de un posible TLC? Y en ese sentido, para mí, uno de los temas más importantes en este tipo de negociaciones son las fortalezas que tenemos como país y como región. ¿Qué fortalezas? Por ejemplo, los productos orgánicos. Nosotros podríamos tranquilamente tener una política regional latinoamericana, solo que no nos ponemos de acuerdo. Y el regionalismo está en crisis, ¿no? Como Sanauja menciona, el regionalismo está en crisis. Malamud coincide, Preciado coincide. Entonces, tenemos un multilateralismo muy débil. Tenemos una integración regional latinoamericana que en la década de los años 60 se basó solamente en la parte comercial económica. Y hoy queremos nuevamente apostar por esa agenda. Muchos le denominan neoliberal de la Alianza del Pacífico. Pero efectivamente la pregunta es, ¿estamos preparados para ese salto? ¿Estamos preparados o no todavía? ¿Qué es lo que debemos hacer antes de saltar a ese tipo de alianzas internacionales? Que para mí no hay que satanizar, ni colocarle etiquetas, ni decir esto es neoliberal, es capitalista o es comunista. Son oportunidades que el Ecuador tiene y que se las tiene que plantear porque estamos en un momento de incertidumbre y crisis sistémica. Entonces... A propósito de la región, a propósito de América Latina. Carlos Londoño te pregunta, ¿cómo deben comportarse y o planificar para la próxima década los países latinoamericanos con China? ¿Hacia dónde deben orientar sus negociaciones? Hago un paréntesis, gracias a Sofi Herrera, estupenda esta clase magistral de Lorena. Gracias Sofi. Gracias Sofi. Muchas gracias a Sofi y gracias también a Carlos por su excelente pregunta. Tuve la grata oportunidad de coordinar un proyecto de investigación a nivel latinoamericano que se denomina a partir de una beca que CLACSO latinoamericano nos otorgó. Fuimos del equipo ganador, el único ecuatoriano dentro de esa posibilidad de tener una beca de investigación. ¿Y por qué hago alusión a esto? Todavía no sale el libro, pero cuando salga el libro, por favor Rubén Darío, te lo voy a compartir. Claro. Para que también puedas compartir con la audiencia y puedas mirar un poco más de información. Esto es importante. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Respondiendo a la pregunta de Carlos. Que uno de los temas que se requiere, por así decirlo, en términos de proyección de aquí al año 2030, es basarnos fundamentalmente en la agenda de inversión, tecnología y, por así decirlo, innovación. Sin esos tres elementos, vamos a caer en un círculo de neodependencia. ¿Por qué digo esto? Porque ya tenemos una dependencia en términos de nuestra matriz productiva exportadora. Ya no voy a repetir, ya lo he comentado, ustedes están de acuerdo. Pero lo que no hemos logrado desarrollar como ecuatorianos, ni como latinoamericanos, ni en términos de la comunidad antina, nada. Es todavía una agenda propia, un espacio propio, por ejemplo, hoops del conocimiento, hoops tecnológicos, en donde nosotros podamos anclarnos dentro de nuestras propias capacidades y fortalezas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dependemos del 5G chino, dependemos de la propuesta de Estados Unidos, dependemos de Huawei, de ZTE, de las transnacionales, nuevamente, para poder acceder a tecnología. Y esto no digo que es bueno ni malo, no se trata de eso, es simplemente poner énfasis en ese tipo de capacidades. ¿Por qué? Por ejemplo, para poder pasar de una matriz primaria a una matriz semi-industrial, ¿qué necesitan los sectores productivos? Tecnología. Sin tecnología, ¿cómo podemos hacer ese salto en términos de la matriz productiva? Entonces, me parece que, respondiendo a la pregunta de Carlos, las negociaciones deberían tener, por un lado, este eje que acabo de mencionar, y por otro lado, lo que me parece fundamental, que es el tema de la agenda medioambiental. ¿Cómo podemos negociar un TLC con China o con cualquier otro país sin tener presente la agenda medioambiental? Otros países países ya lo han hecho, por ejemplo. Países asiáticos, el mismo acuerdo, por ejemplo, Mercosur-Unión Europea, consideró dentro de las negociaciones del tema medioambiental. Entonces, es fundamental, justamente por lo que yo mencionaba antes, qué tipo de inversiones estamos, por así decirlo, direccionando a nuestros países, cómo se están ejecutando esas inversiones, y luego esas inversiones tendrán o no tendrán mayores costos para nosotros como economías pequeñas y economías dependientes. Entonces, respondiendo a la pregunta de Carlos, serían esos dos temas. Por supuesto, podrían haber muchos más, pero en términos del tiempo, pues esos son los que yo quisiera compartir con ustedes. Gracias, Lore. Elizabeth Bennett nos pregunta, hace una reflexión y dice acá en WhatsApp, la diferencia entre el mercado chino y el europeo son los principios. Los chinos tienen una economía langosta y se proyectan con todo su poderío. Europa busca calidad y prima la seriedad en sus negociaciones. Por ejemplo, durante la pandemia, Europa nunca cambió las reglas del mercado importador. China, en cambio, sancionó las importaciones de camarón, banano y muchos otros productos no tradicionales ecuatorianos. Excelente. Perdón, ¿me repites el nombre de la...? Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth Bennett. Elizabeth, excelente. Más bien, felicito tu reflexión, tu aporte. Coincido al 100% contigo. Mira, lamentablemente China, para China y para quien tiene, por ejemplo, un TLC con China, voy a hablar ahí un poquito del caso de Costa Rica, retomando la obra. Estos dos países firman un TLC en el año 2010. Recordemos que hasta ese momento ningún país centroamericano tenía todavía relaciones con China, ni reconocía a China como la República Popular, como la única China, sino que la mayoría reconocía a Taiwán como la única China. Entonces, Costa Rica, en el segundo mandato del expresidente Oscar Arias, decide divorciarse de esta relación, decide alejarse de Taiwán, entablar relaciones con China, y uno de los postulados para entablar la relación bilateral fue justamente la firma de un tratado de libre comercio. A lo cual Costa Rica respondió afirmativamente porque decía, perfecto, vamos a firmar un TLC, van a venir más inversiones, voy a tener superávit comercial. Nada de eso fue así. Si revisamos las cifras que yo presento en la obra, vemos que solamente en el año 2006-2007, es decir, antes del establecimiento de relaciones político-diplomáticas, y en el año del establecimiento de las mismas, es decir, en el 2007, China y Costa Rica, perdón, Costa Rica tiene un superávit comercial con China. ¿Qué quiere decir esto? Que está exportando más de lo que importa. Entonces, una relación ventajosa para Costa Rica. Resulta que cuando se firman ya las relaciones, vemos que ese déficit empieza a decrecer, decrecer, decrecer. Y hasta el año 2015 vamos a ver un déficit de Costa Rica de casi 8.300 millones de dólares, algo que Costa Rica nos esperaba. Las inversiones tampoco fueron lo ideal. Costa Rica esperaba unas inversiones transnacionales importantísimas, lo único que tenemos básicamente fueron más bien un financiamiento, se prestó a través de los bancos chinos, se hizo un crédito, un préstamo, perdón, a Costa Rica por un monto de 395 millones de dólares, y este monto se utilizó para la construcción de la carretera Limón-San José. Y en términos básicamente, pues, de la proyección política, los dos países firman un acuerdo, una asociación estratégica, pero que es una asociación estratégica importante, pero no tan importante como la que el Ecuador tendría con China en el año 2016, que nosotros ya tenemos una asociación estratégica integral. Es la asociación más profunda, que por cierto, no la determinamos nosotros. China decide a quién le da esa asociación. ¿A dónde voy con todo esto respondiendo a la pregunta de la audiencia? O quién acaba de hacerlo. Que pese a tener un TLC, China le cierra el mercado de carne a Costa Rica, el mercado más importante que Costa Rica tenía en el año 2016. Con este cierre del mercado de carne, obviamente Costa Rica se encontró en varios problemas, tuvo que diversificar, tuvo que buscar otros socios y demás. Y entonces, ¿a dónde voy? Que pese a tener TLC, China sigue imponiendo las reglas del juego a su favor. Cierra mercados, coloca regulaciones, que si se cumplen o no se cumplen las normas ISO, que no hay temas de calidad, que los contenedores no se pudieron descargar. O sea, hay temas, lo que se conocen como inconvenientes técnicos del comercio. Recordemos que hay, por supuesto, también medidas técnicas y medidas que son ya más de carácter político comercial que la pueden imponer los países. Y que sí están reguladas por la Organización Mundial del Comercio. Eso hizo, teniendo un TLC, entonces coincido plenamente con, no conozco el caso de la Unión Europea, no he estudiado a profundidad cómo reaccionó comercialmente con diversos socios y aliados. No tendría argumentos para responder esa parte, pero lo que sí podría decir es que efectivamente, en pleno contexto de la pandemia, cuando América Latina presentaba indicadores de decrecimiento terribles en relación a su PIB, estamos hablando de casi el menos 6.6% de decrecimiento en relación al PIB, la región más golpeada del mundo, la región que peor gestionó la pandemia. En pleno contexto, China también, obviamente, pues, sí, nos ayudó con cooperación, lo que se conoció como diplomacia de mascarillas, pero también recordemos que le cerró al Ecuador la puerta para la exportación de productos elementales básicos para nosotros, como lo es el camarón. Entonces, con acuerdo, con TLC y sin TLC, China suele incurrir en este tipo de prácticas que a veces muchos países cuestionan, e inclusive China, así como Estados Unidos va a ser un país demandado en la OMS, China también tiene demandas, ¿no? Por temas de dumping, por temas o por la implementación de lo que se conoce como las medidas desleales al comercio. Antes de ir a la última pregunta, Lore, y muchísimas gracias por tus explicaciones tan inteligentes, quiero recordarles a quienes nos ven y nos escuchan, que el libro A la sombra del dragón, cuya portada vamos a poner inmediatamente, está de venta en la librería de la Flaxo, también está en la librería virtual www.flaxo.edu.es catálogo y se dispone de servicio a domicilio en todo el país para quienes estén interesados en esta importantísima obra que, como ustedes han podido escuchar, pues tiene unas raigambres de todo tipo, ¿no? Diplomático, comercial, geopolítico, económico, exportador, importador, etcétera. A la sombra del dragón, interdependencia asimétrica de China con Ecuador y Costa Rica. La última pregunta, Lore, es... Con gusto. ¿Estamos condenados como Ecuador a estar siempre en esta relación asimétrica que a todas luces nos perjudica? No, no creo que... Las relaciones internacionales son dinámicas, no son estáticas, entonces yo creo que depende mucho de los planteamientos, de los objetivos y las metas del gobierno de tú, ¿no? Como decía Adrián Bonilla, lo voy a citar a mi querido profesor y colega Adrián Bonilla Soria, él decía, la política exterior del Ecuador es muy reactiva, ¿no? Ha sido bastante complicado tener una planificación. El Planex 2006-2020 fue, por así decirlo, el primer intento de tener una proyección planificada, sistemática, por metas, por indicadores de lo que se esperaba del Ecuador a nivel internacional. No quiere decir que también cada gobierno de turno no tenga sus propios intereses, su propia forma, por así decirlo, de proyectar las relaciones del Ecuador con diversos países del mundo. Entonces, me parece que no. No, no. Hablar de una condena sería complicado. Lo que sí debemos plantearnos en algún momento es si efectivamente solamente es China o son otros países. Por ejemplo, Singapur, por ejemplo, Corea del Sur, u otros países, u otros actores o estados que corresponden al bloque de los tigres asiáticos. O más bien hacemos un replanteamiento de las relaciones latinoamericanas y apostamos por la integración regional. Entonces, yo creo que falta una definición de estos objetivos y metas. Entiendo que en este gobierno se está haciendo un importante esfuerzo por hacer ese tipo de planteamiento, de ese tipo de proyección. Y lo que mi sugerencia, con todo respeto, como siempre lo hago para los decisores políticos, es que este tipo de decisiones, por supuesto, sean también acompañadas de estudios técnicos, de personal totalmente especializado, que lo hay en todas las universidades. Nosotros mismos en la universidad, y si me permite, Rubén Darío, apoyar simplemente a mi universidad. Estamos en un proceso en donde estamos con una oferta académica amplia. Estamos, por ejemplo, también ofertando una maestría en comercio exterior que está vigente. Entonces, estamos formando técnicos, estamos formando personal con experiencia y también futuros tomadores de decisiones para que puedan aportar en esas áreas. Entonces, esa es la proyección. Eso es lo que nosotros esperamos, pero mucho también va a depender, como digo, de los intereses del gobierno de turno. Entonces, no estamos condenados, pero somos víctimas de nuestra falta de actitud proactiva. Sí, muchas veces sí. Muchas decisiones, a veces, como digo, por ejemplo, en la misma Asamblea General de Naciones Unidas, tiene que haber personal diplomático especializado, no, de carrera, porque en realidad se tienen que votar a veces resoluciones muy sensibles para los intereses nacionales. Y recordemos que si bien, pues, algunas resoluciones de Naciones Unidas inclusive han llegado a sancionar a países, no es un tema menor. Y así también tenemos que ver esa proyección en otras distancias, a nivel regional, por ejemplo, a nivel de la OEA, quién nos representa, qué es lo que el Ecuador busca de aquí en los próximos años. Entonces digo, bueno, si son los TLCs y este país, este gobierno, perdón, si aplanteo a los TLCs, bueno, pero hagámoslo de manera adecuada, hagámoslos con estudios de viabilidad, como digo, analizando todos los frentes para que el Ecuador pueda realmente beneficiarse de este tipo de acuerdos, a nivel bilateral y a nivel internacional. Lorena Herrera, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por estas explicaciones tan profundas, tan técnicas, tan claras, sobre todo porque son temas que no son fáciles de asumir, que no son fáciles de entender, que me imagino también para ti debe haber sido un trabajo muy riguroso, porque eso se ve, ese rigor se nota, está muy claro como dominas del tema y por eso te agradezco como audiencia, a partir de la audiencia te agradezco a todos los que nos ven. Muchas gracias. Porque es un tema absolutamente importante, absolutamente trascendente, que lleva a todos los que nos ven y nos escuchan a que se interesen por tu libro, a que se interesen por este tipo de temas y bueno, yo quiero decirte que tienes abierto siempre este programa, La Otra Mirada. Muchas gracias, Rubén. para tus proyectos, para tus nuevas obras, para tus nuevas investigaciones y agradecerte a nombre de todos por este tema que aparentemente muchos creen entender, pero pocos realmente lo tienen claro. Gracias, Lorena, un abrazo para ti. Muchas gracias, Rubén Darío, por el espacio. Si me permite, solo despedirme de la audiencia. Gracias a todos los colegas, amigos, también familiares que están presentes y también espero que este conversatorio, sí, esta conversación, así lo he sentido con Rubén Darío, me he sentido sumamente cómoda, efectivamente, ha sido espectacular conversar contigo. Te agradezco, te agradezco por el espacio porque no todos los medios de comunicación están interesados en apoyar este tipo de iniciativas y este tipo de esfuerzos y efectivamente la obra refleja eso, un esfuerzo de casi cinco años de investigación. Fui becaria a tiempo completo en Flaxo, Ecuador, entonces espero que realmente la obra pueda contribuir y sobre todo posicionar a nuestro país, al cual, pues, me siento honrada de pertenecer y de ser ecuatoriana. Carl Londoño nos dice exactamente lo que te habíamos dicho hace poco. Gran conocimiento del tema. Felicitaciones, Lorena. Muchas gracias. Un saludo cariñoso a toda la audiencia. Estaremos para otro momento también. Cuídate. Gracias. Cuando quieras. Gracias. Chao, chao. A la sombra del dragón, interdependencia asimétrica entre China con Ecuador y Costa Rica. De ese tema nos ha hablado Lorena Herrera con una solvencia extraordinaria. Realmente nos hemos quedado fascinados con su explicación y les invitamos a todos a leer este libro, a buscar este libro en la librería Flaxo, tanto física como virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!